Hola que tal Youtube, bienvenidos a mi canal en esta ocasión te quiero compartir una rutina de entrenamiento de glúteos para ese momento cuando te quedes sin tiempo que te agarra la tarde y tienes que entrenar rápido pero vos querés siempre realizar tu rutina de entrenamiento entonces te propongo 4 ejercicios para una rutina de entrenamiento fuerte de glúteos así que comenzamos ok Youtube, entonces ya saben ustedes lo primero es lo primero en esta ocasión pues realizamos un estiramiento previo estos estiramientos realizan unas 5 veces en cada pierna luego de eso pues vamos a realizar un puente con su propio peso en el suelo realizan 3 series de 15 repeticiones tratando de contraer en la medida de lo posible el glúteo en la parte de arriba fuerte y bueno también realizamos verdad unas patadas con propio peso estas patadas nos van a activar de forma directa el glúteo mayor y patadas lateral también para la activación del glúteo menor entonces realizamos 3 series por lado de 12 a 15 repeticiones y así estamos listos pero antes de eso les invito a que le den un like, que se suscriban, que tienen la campanita y eso es gratis, gratis así que comenzamos entonces con este primer ejercicio noten algo importante hasta donde se extiende la pierna noten la activación del glúteo muy importante en este ejercicio realizan 12 repeticiones pesadas oigan, utilicen un peso un poquito que les exija a ustedes realizan un movimiento entonces completo realizan 12 repeticiones por lado y el tiempo de descanso va a ser de 45 segundos respeten el tiempo de descanso porque es una rutina a llevarse en media hora el segundo movimiento entonces sentadilla en máquina, en barra en barra libre noten hasta donde bajamos noten verdad para realizar una buena activación del glúteo el movimiento en esta sentadilla debe de ser profundo ok realizamos entonces de 10 a 12 repeticiones realizando un movimiento lento nada de ir rápido tratemos de concentrarnos en activar nuestro glúteo de esa forma recuerden la conexión mente-músculo el descanso también en este ejercicio es de 45 segundos ok de esa forma vamos a mantener siempre una pre-fatiga una fatiga siempre constante y aunque la rutina va a ser corta va a ser eficiente entonces para ya pasar a los últimos dos ejercicios les invito nuevamente a que se suscriban activan la campanita que eso es gratis y me ayuda un montón a mí entonces noten noten que estamos utilizando un taquito de madera para este ejercicio el ejercicio es peso muerto también chequen ahí hacia donde bajamos la espalda recta flexión en rodillas que son los puntos clave en este ejercicio ok realizamos un movimiento completo un movimiento controlado tratando de realizar un empuje de cadera al momento de levantar las mancuernas ok y vamos a realizar entonces de 12 a 15 repeticiones descansando siempre 45 segundos y para finalizar entonces el ejercicio número uno para la activación de glúteos que es elevación de cadera o puente o elevación pélvica como muchos le llaman en este ejercicio si ustedes notan el video estamos utilizando un peso exigente un peso brutal ya este peso se siente fuerte realizamos 12 repeticiones completas y 15 repeticiones parciales eso es todo de esta manera llegamos al final del video espero que compartan espero que le den un like que se suscriban si no se han suscrito y ya saben nos vemos en esta y en otra y en muchas más